¡Revolución o muerte venceremos! ¡El FMLN! ¡Vanguardia de un pueblo que lucha! ¡Será el que nos guiará! ¡A la victoria final, hermanos unidos para combatir! ¡Avancemos a la revolución! ¡Construyamos un futuro de progreso y dignidad! ¡Revolución o muerte venceremos! ¡Paramundo Martín nos inspiró! ¡Y hoy resurge victorioso en nuestro frente! ¡La bandera roja y blanca nos protegerá! ¡Que una estrella el sendero nos señalará! ¡La, la, 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 la! ¡Arabundo Martín viene rompiendo caminos libertarios! ¡Por donde transitará la paz y la justicia de nuestro pueblo! ¡La, la, 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 la! ¡Hermanos unidos para combatir! ¡Avancemos a la revolución! ¡Construyamos un futuro de progreso y dignidad! ¡Revolución o muerte venceremos! ¡Revolución o muerte venceremos!